A donde quieres ir, a quien quieres conocer, la cerveza te conecta con la diversión, conéctate con tu chela. Gracias Centroamérica, es la revista oficial de tu programa viajeros, con toda la información de los países centroamericanos. Búscala ya en tu negocio favorito totalmente gratis. Ah, y encuentra el cupón para que participes en el segmento de la familia. El mejor pan guatemalteco lo puedes encontrar en Guatepan, con el auténtico sabor guatemalteco. Conchas, cachitos, champurradas, roscas, pirujos y lenguas. Y si tu cumpleaños o boda quieres celebrar, los más deliciosos pasteles son nuestra especialidad. Y en nuestras panaderías también puedes deleitarte de nuestros deliciosos sándwiches preparados en nuestro deli. En sus localidades en Trenton, Hindston y próximamente en Plainfield, New Jersey. Nuestro pan del horno a su mesa. Ya ha llegado el momento de ponerle mucho sabor y mucho ambiente a nuestro programa viajeros a ritmo de punta, con este tema musical muy pícaro, como se mata el gusanito. A bailar con toda la familia en este momento en nuestro programa viajeros. ¡Gracias! 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 Mata a mi gusano y toma ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así Así, 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 así Muere gusano, muere gusano, muere gusano, muere gusano Pine Air, deli y seafood y que rica comida, tres lugares diferentes y en un solo lugar En su deli encontrará todos los productos centroamericanos Y una gran variedad de deliciosos antojitos en su buffet Y no faltando, los deliciosos panes salvadoreños En su departamento de seafood encontrará una gran variedad de mariscos Y en su restaurante su familia disfrutará de la mejor comida Sus amigos podrán disfrutar de nuestro Sport Bar Pine Air está ubicado en el 140 Pine Air Drive, en Big Shore Buenas tardes Buenas tardes En esta imagen de esta fiesta popular de nuestros hermanos indígenas mayas Continuamos con más dentro de nuestro programa Viajeros Como se antoja ir a bailar con ellos al ritmo del son guatemalteco Sintámonos orgullosos de nuestras raíces, sintámonos orgullosos de ser centroamericanos Bueno hermano latinoamericano, ha llegado el momento de ir de nuevo con Erwin Medina Porque le quiero llevar a conocer Baja Verapaz No perdamos más tiempo y vayamos a conocer otro lugar muy importante de Guatemala En esta oportunidad los invitamos a que nos acompañen en nuestro recorrido por el departamento de Baja Verapaz Otro lugar maravilloso de Guatemala Vamos, acompáñenos El departamento de Baja Verapaz se encuentra situado en la región norte de Guatemala El nombre original de esta región fue Tucurután No existe un significado específico acerca de este término Aunque algunos autores enfatizan que se trata de un vocabulario que denomina el lugar como tierra de guerra Debido a la resistencia que los nativos dieron con la presencia de los conquistadores españoles Baja Verapaz cuenta con ocho municipios entre los cuales podemos mencionar a Rabinal En Rabinal usted podrá apreciar la majestuosidad de las iglesias coloniales Además cuenta con 33 aldeas y su iglesia fue construida en 1537 Otra faceta de Rabinal que usted puede admirar es la alfarería o la cerámica Un rubro en el que Rabinal ocupa los primeros lugares en calidad Además de ser estos productos una base importante de la economía También son el instrumento para plasmar y difundir su folclor Rabinal posee una riqueza incomparable que conjuga los valores de una cultura maya Pero también es conocida por la calidad de sus naranjas Otro de los lugares que usted puede visitar cuando venga a Baja Verapaz Es el monumento histórico del Trapiche Un edificio antiguo cuyos primeros muros fueron levantados en el siglo XVII Cuando los dominicos dedicaron el área para el cultivo de la caña de azúcar Así es, fueron los frailes dominicos quienes trajeron el cultivo del azúcar Y el proceso del Trapiche a Guatemala Desde la isla de Santo Domingo, lo que actualmente es República Dominicana en el Caribe Y para ello hubo el uso de esclavos africanos Quienes ayudaron en ambos casos de cultivos Primero en el vino como les explicaba Y luego lo que era el azúcar Bueno hermanos de Latinoamérica La invitación es cordial para que visiten Baja Verapaz Y disfruten de su cultura, tradición y paisajes Yo me despido Regreso contigo David Gracias Erwin Merina Ha llegado el momento de agradecerle a Dios y a nuestra Madre Santísima Por darnos la nueva oportunidad de haber llegado en lo más íntimo de su hogar En este 7 de marzo, el primer domingo de este mes Pero antes de despedirnos le queremos agradecer al señor Cónsul Al señor Carlos López, el representante salvadoreño El señor Cónsul allá en Elizabeth New Jersey Porque este 24 de marzo Ellos tendrán una celebración muy especial Recordando a Monseñor Romero Ahora sí, hermano latinoamericano Le quiero invitar también para que visite nuestro sitio En YouTube El link es David en Viajeros Ahora sí, David Batres y todo nuestro equipo Le queremos ver la próxima semana dentro de nuestro programa de Viajeros 6.30 de la mañana por Telemundo 47 ¡Gracias!